Como amaneció hoy, anoche cayó una tormenta y unos tronos y relámpagos terribles despertaron a los dos y medio de hoy. Me gusta como se veía el sueño, no sé si, en la mitad del mundo también. No sé si, en la mitad del mundo también. No sé si, en la mitad del mundo también, no sé si, en la mitad del mundo también, no sé si, en la mitad del mundo también. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.